La entrevista Ventura Entertainment es el segundo operador de parques más importante en México, con más de 2 millones de visitantes al año. Surge de la fusión entre Dolphin Aris, Grupo Entret Park y Selvática. Cuando formamos el grupo, nosotros encontramos un nicho mercado importante en el entretenimiento, esparcimiento al aire libre. México es un país que se espera que su clase media crezca, que el poder adquisitivo de la clase media crezca, por lo tanto, este tipo de atracciones tendrán a ir creciendo como ese poder adquisitivo y tamaño de la población sede. Nosotros tenemos dividido básicamente nuestro negocio en dos líneas muy claras de negocio. Uno es la operación que tenemos en Quintana Roo, que es Delfinarios y Tours, aunque son dos parques más, pero su comercialización es muy similar. Es una comercialización a través de cuentas, a través de reservas. Y el otro son los parques, los parques que son al cliente, que son masivos, que son de mucho volumen, como es el caso de este, y es el caso de la Feria Chapultepec y algunos otros que tenemos en el horno, cocinando. Con inversiones de más de 700 millones de pesos y más de 590 para este 2017, la compañía espera pronto ser la empresa número uno de parques en México y Latinoamérica. La estrategia de los parques es una estrategia, ha sido igual que la otra, de renovación, de innovación. Hemos hecho inversiones a la fecha por más de 700 millones de pesos en los parques. Vamos a hacer otra de 500 millones en la feria, completar esta, que son cerca de 90 millones. Entonces, nuestra línea va mucho en mejorar los productos actuales y crecer con nuevos productos. La mejora de los zoos es básicamente en atracciones innovadoras, que sean diferenciadores de la industria y obviamente que nos generen un tráfico y rentabilidad, porque eso es lo que hay que pagar. Necesitamos que la experiencia de la gente sea mejor. Tenemos que trabajar mucho en la experiencia de la gente y eso es a través también de la infraestructura del lugar, centros de consumo, servicios, etc. Entonces, la inversión la estamos haciendo de manera que los clientes tengan una experiencia, que regresen, que se sientan complacidos con lo que ven, que haya cosas novedosas que no hay en otros lugares. Sobre el potencial de mercado en México, Mauricio Martínez señala que existe un gran crecimiento en los siguientes años. Yo en lo particular, y el grupo, tiene realmente estudiado que debe haber, las condiciones debe haber un crecimiento en esto. O sea, el esparcimiento es un, ya no te puedo decir una necesidad, es un derecho de la gente. Lo que tiene que haber es un esparcimiento de calidad. O sea, tienes que venir a un lugar que haya cosas de calidad, cosas novedosas. México es un país que tiene sus récords muy asombrosos, ¿no? O sea, México es el país que está el Walmart que más vende por metro cuadrado, o tubo, no sé. Tienes cosas así, pero lo que pasa es que hay que tener las buenas, ¿no? Entonces, nosotros creemos que desarrollando nuevas atracciones, que embonen con tu perfil de cliente de cada lugar, que realmente puede haber un crecimiento, y un crecimiento grande y muy importante, porque realmente hay una necesidad no satisfecha en la población de ofrecerles esparcimiento a un precio razonable y atractivo. Finaliza que existen ciudades y rangos de edad ideales en la población que harán que esta industria siga con crecimientos importantes. Yo creo que hay ciudades muy interesantes, Querétaro, alguna otra zona de Majío, cercana acá, algunas otras ciudades hacia el sur podría haber. O sea, México es un lugar que la población, la edad de la población, la mayoría de la edad de la población están por ser los usuarios de estas atracciones. Entonces, México tiene muchos años de esto, hay mucha competencia, porque competimos por el tiempo de la gente, ¿no? Entonces, inclusive en Cancún y como esos lugares que dices, ahí sí, no, ahí también hay mucha competencia. O sea, la realidad es que es un negocio dinámico, muy competido, se trabaja muchas horas, tiene momentos claves de negocio. O sea, entonces es un negocio con una ciclicidad que la tienes que anticipar. Entonces, es un negocio muy demandante, un negocio, pues, el que nos gusta hacer, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. Pero sí te puedo decir que le vemos mucho, mucho en México, lo que sí es que hay que adaptar un modelo de negocio que se acomode al tamaño del mercado del que estás atacando, ¿no? Pues interesante diversificación, la de Ventura Entertainment. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Esto fue Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Muchas gracias por acompañarme y recuerden que para el éxito no hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente. Que la pasen bien.